¿Conoces la historia de la Escuela Normal de Santiago de Veraguas? Fue construida entre 1936 y 1939 por el ingeniero Luis Caselli y ornamentado por el escultor español Rodríguez del Villar. A Caselli lo acompañaron Ernesto Esteco, Francisco Coliche, Domingo Escaro, Angelo B., Alberto Oliosio y Francisco Latorraga, de origen italiano, y los españoles Bartolo Pascual y Manuel Fernández. Fue el primer centro educativo secundario completo destinado a la formación de maestros de enseñanza primaria en el interior de la república. El centro educativo fue el proyecto bandera del presidente Juan de Mostenes Arosemena, inaugurado el 5 de junio de 1938. El mandatario sorprendió a todos al declarar que la escuela reemplazaría la Escuela Normal de Institutoras. Originalmente se llamó Escuela Normal de Santiago y a partir de 1941, Escuela Normal Juan de Mostenes Arosemena, en homenaje a su gestor y realizador, declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 54 del 12 de diciembre de 1984. Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.